Hola, ¿qué tal? Pues en lo que esperamos a que se unan más personas, vamos a presentarnos. Ella es Cecilia Bravo y yo soy Graciela Sánchez, editora de Actitud Femme, y pues ella es psicóloga. Y hoy vamos a hablarles de un tema que es súper importante, que es la salud mental. Pues vamos a hablarles de todo lo relacionado con el tema, también de por qué deberían acudir a terapia y pues bueno, qué mejor que tener aquí a una especialista con nosotros. Oye, pues muchas gracias por la invitación, por estar aquí, digo, por invitarme aquí. Y pues, sí, está muy padre. Pues bueno, antes que nada, recuerden dejarnos todas sus preguntas acá, las vamos a ir contestando conforme vayan llegando. Pero bueno, para ir empezando, ¿por qué es importante ir al psicólogo, así en general, no? Para quien nunca ha ido, ¿por qué debería probarlo alguna vez? Pues mira, yo siempre digo que todas las personas deberíamos ir a terapia. O sea, es algo que te ayuda, que te hace sentir mejor y te ayuda a conducirte bien por la vida sanamente. Pero, pues sí, o sea, durante... o sea, tú llevas un camino, que en ese camino va a haber obstáculos y emociones, que muchas veces no sabemos cómo trabajar con ellas. Ese camino se llama vida. Entonces, un especialista en la salud mental puede... tiene como una guía de ese mapa. No es como que tenga la solución o la verdad absoluta, pero tiene las herramientas para poder ayudarte a ir en ese camino. Sí, y aparte, todavía creo que, aunque ya se ha cambiado un poco los prejuicios alrededor, todavía queda ahí como la... Pues la idea, digamos, de que quienes van es porque tienen muchos problemas, porque da lo para lo malo... Sí, o punto que ya se haya combatido un poco de que están locos, pero sí, como que son personas que tienen muchos problemas. Y en realidad, pues, de entrada, todos tenemos problemas. Ajá. Spoiler. Pero también, pues es como que no importa que estés pleno y que te sientas bien, también te puede ayudar a otras cosas, ¿no? A tomar mejores decisiones. Sí. Aparte, si es una persona que está teniendo como dificultades y va, pues me parece más bien padre que esté haciendo algo, o sea, que esté buscando soluciones y no solo esté como pues ahí por la vida. Puede ser dañándose a sí mismo o a otras personas. Ajá. Y, bueno, ¿cómo podemos saber, cómo escoger a un psicólogo? Ay, pues, por lo general, o sea, puedes buscar en internet, pero yo no recomiendo mucho eso porque puede haber como mucha charlatanería que realmente no tienen estudios o que tomaron como cursos. Y no, o sea, la psicología se estudia, o sea, de años, o sea, de que la carrera, maestría, diplomacia, o sea, todo el tiempo estás... Ajá, exacto. Todo el tiempo estás estudiando eso. Entonces, yo diría que como por recomendación y también ver qué es lo que... el problema que tienes, o sea, también, o sea, puede ser como de pareja, entonces vas a buscar a un terapeuta de pareja, sexólogos, o sea, si es alguien de niños que esté enfocado en niños, o sea, los terapeutas van con corrientes y especializados en algo, como adolescentes, niños, adultos mayores. Entonces, tú tienes que ver qué te gusta, qué corriente y pues sí, como eso. Y ver quién te lo está recomendando porque también puede ser que te esté recomendando alguien que sea como... pero no sé, que te esté ayudando mucho. Sí, sí. Y ya que llega, bueno, justo lo que decías, ¿no? ¿Cómo podemos detectar que alguien es, no sé, un charlatán o que no...? Pues mira, a mí me enseñaron mucho en la escuela que tú debías de presentarte, es decir, como soy psicóloga, estudié en tal lugar, este, llevo tal corriente, porque muchas veces no saben ni qué están tomando, o sea, como que no saben qué terapia está. Entonces, que te digan eso ya tiene como punto de credibilidad, o sea, que es como, ah, ok, o sea, sé qué estudio aquí... Ajá, exacto. Este, los estudios que tienen, o sea, no solo como un curso o cosas así como de tres meses que realmente no tienen como las herramientas suficientes para poder guiar a una persona o como... Pues sí, o sea, poder tener como en las manos como los problemas que te están confiando, este, la... los pacientes tienen el derecho de preguntar absolutamente lo que sea, o sea, si un paciente te está diciendo como enséñame tu cédula o así, tú tienes que hacerlo, o sea, tienes que demostrar, pues sí, o sea, que eres un terapeuta, este, también pienso mucho que... Depende de las corrientes, pero trabajar con objetivos, o sea, como, ¿qué es lo que vamos a trabajar aquí? Puede ser que esos objetivos, el terapeuta como que te diga como, no piensas también que puede ser esto, o sea, como que ayudarte a guiar esos objetivos, pero que haya como... Algo claro. Ajá, exacto. ¿Por qué estás ahí? Y como... y que te dé un poco como... ¿cómo se va a cumplir eso? O sea, no te van a decir como, en este plazo, o tanto porque no hay manera, pero más o menos como, mira, podemos trabajar de esta manera, ¿qué te parece a ti? También yo diría como alerta, cuando es como, ok, puede... o sea, igual va a haber gente que no esté de acuerdo porque es psicoanálisis, pero que tengan como un año o dos años, o sea, que ya te pongan un tiempo así, es como, mmm, no. Y que sepan, o sea, por lo general cuando hay muchos charlatanes no tienen este profesionalismo o la humildad de decir ya, o sea, ya se terminó este periodo, ajá, o de referirte, porque hay veces que ya sientes que no estás avanzando, pero no precisamente es porque el terapeuta o la terapeuta sean malas o el paciente, simplemente ya hay... O sea, ajá, y es como parte del terapeuta decirte como, bueno, te refiero a esta otra persona que te puede ayudar en esto, o sea, como saber poner los límites, soltar a la persona y decir como... Y también saber que pueden regresar cuando lo necesiten, o sea, que no va a ser como, bueno, pues ya te fuiste y ya no puedes volver nunca jamás. Y justo eso, ¿cómo sabemos cuánto tiempo o más o menos cuánto tiempo deberíamos ir con un...? Pues depende mucho de la corriente a la que vayas y lo que estés tratando. Por ejemplo, si vas con psicoanálisis, son temas mucho más profundos que pueden llevar más tiempo. Si es cognitivo-conductual, puede ser como la cognición de los pensamientos, como va más por ese lado. También hay una corriente que salió que es terapia de precisión integrativa, que junta varias corrientes, o sea, como que saca lo mejor de cada corriente y te lo da. O sea, porque habla mucho de que no... O sea, no hay... Cada persona necesita diferentes cosas, o sea, no solo como psicoanálisis o cognitivo o narrativa. Entonces, esa terapia junta todo. Entonces, como depende de las corrientes, el tiempo que se va a llevar y lo que se esté trabajando. Y también, pues, que haya compromiso paciente-terapeutas. Es como un compromiso compartido. Y, bueno, ¿qué debemos esperar en general, no? Así de ir a terapia. O sea, ¿cómo nos deberíamos sentir después de...? ¿Es inmediato? ¿Es en las primeras sesiones? Yo pienso que... O sea, el cambio, pues, lo vas a notar, espero que como... O sea, se espera que es pronto, pero no de que la primera sesión y tú ya salgas de que ya lo solucioné y no vuelvo. Pero sí te debes de sentir un poco mejor. O sea, conforme pasen las sesiones, te debes de ir sintiendo mejor. O sea, debes de sentir como alivio. Y ya como un mes, dos meses, debes decir como, sí, sí estoy viendo soluciones, sí estoy sintiendo cambios. Y yo digo que si en ese mes o dos meses no estás viendo nada, o sea, que no estás avanzando o que lejos de avanzar, muchas veces, en lugar como de curar heridas, abren más, que luego no saben cerrar o solucionar. Entonces, cuando sientes eso, yo digo que es como, ya. O sea, igual, no precisamente porque alguno de los dos esté haciendo mal el trabajo, sino simplemente... O no es la corriente, o no es el terapeuta. Porque debes de sentir esa conexión. O sea, al final le estás contando a alguien. O sea, lo que hace un terapeuta es recibir lo que te están dando, como cuidarlo y darlo, entregarlo como de la mejor manera. O sea, guiar a la persona. No lo va a solucionar uno, sino es como un trabajo en equipo. Sí, como te va a dar pistas, ¿no? Para que continúes, para que tomes tú tus decisiones. Ajá, exacto. Y bueno, igual, ¿por qué no sería bueno abandonar la terapia? O sea, si sí te está funcionando. Si te sientes mejor, pero nada más llevas un mes, ¿no? O sea, ¿por qué es mejor seguir? Pues mira, es muy interesante tu pregunta. Porque todo mundo lo abandona. O sea, se sienten bien a las tres, cuatro sesiones y dicen ya. O sea, pero es diferente que te sientas bien a que se haya solucionado esa cosa a la que fuiste. O sea, porque puedes dejar abiertas muchas cosas, puede recaer más fácil. O sea, realmente no tienes como... O sea, en un mes no tienes esas herramientas que te dan para conducirte como más sanamente. Entonces puedes dejar como muchas cosas abiertas o inconclusas. Al final van a seguir teniendo dudas. O sea, no se solucionó. Al menos que es algo como de sesión única o terapia breve, pero realmente... Y por ejemplo, ¿tú recomiendas solo abandonar en el caso en el que no te está... O sea, te estás sintiendo peor o así, pero no abandonar para ya siempre, sino más bien cambiar de terapeuta, ¿no? Yo recomendaría cambiar de terapeuta cuando... O rompen estas como ética profesional, que pueden ser como cosas... Bueno, para mí obvias como tocarte, o sea, no debe de haber contacto, siempre debe de haber este respeto. Que sepas que la persona te esté escuchando. Por ejemplo, una amiga me contó a mí que fue a terapia y le estaba hablando como de un compañero de trabajo y la terapeuta pensaba que eran dos personas diferentes. Y era como... Pero es la misma persona, o sea, ahí claramente no estaba escuchando. Claro. Este... Ajá, eso. También tiene que ver cómo recibe las cosas, porque cuando estás dando terapia, se mueven muchas emociones, sentimientos, se pueden hablar partes de violencia, pueden haber adicciones, entonces tienes que saber también... O sea, si tú estás contando que hubo un momento de violencia o algo así, y la persona como que se espanta, pues dice, ay, igual y no, me toca por acá. Ajá, y si sientes que no estás avanzando, o sea, que estás como estancada, yo digo que es momento de abortar. Ajá. Hay preguntas. Sí. Alguien pregunta, o alguien dice, no creo en la terapia, te pueden aconsejar, pero depende de uno tomarlo o no, a mí no me sirvió. Pues tal vez fue con un terapeuta no muy bueno, pues es que no es como una religión en la que tengas que creer. O sea, es una ciencia y entonces se aplica, o sea, pues sí puede ser ahí que haya habido como problemas con el terapeuta o con la corriente a la que estaba yendo. O sea, tampoco es como esperar, pienso, como una solución instantánea al ir a la terapia. Es como trabajo de dos, o incluso puede ser de más personas. También preguntan, ¿cómo saber qué terapia es mejor para mí? ¿Cómo saber qué corriente me conviene más? Ah, qué interesante. Pues depende del problema que estés teniendo. O sea, si es un problema de pareja, o sea, vas a una terapia de pareja, o si estás teniendo un problema con tu pareja al momento de tener sexo, cosas como más íntimas, vas a terapia sexual. O puedes ir a psicoanálisis a muchas personas, les gusta que lo ven como desde raíz, o sea, como desde atrás, atrás, qué es lo que está pasando, qué está teniendo como esos cambios. O sea, depende como más bien lo que estés buscando tú solucionar. Pero, ¿dónde informarte o cómo saber cuáles hay? En internet, en internet está todo. Pones terapias psicológicas. Y ellos pueden... O si tienes una fobia, si tienes problemas en el trabajo. Hay gente especializada en eso, hay gente especializada en fobias. Alguien dice, miedo enorme a lo que pueda pasar. ¿Es normal? ¿Es normal sentirse mal por ser viejo? ¿Por qué la sociedad insiste en la belleza de la juventud? Sí, es totalmente normal. Y es totalmente normal sentir eso, y válido, y que la belleza en la juventud es... O sea, es algo que nos imponen, y que es como siempre de ser joven y bella, y es claro que te puedes sentir como abrumado, y puedes trabajarlo también. Ok. ¿Por ahora? No, esto por ahora. Ok. Este, justo eso me causa, bueno, no sé si... Creo que a las mujeres muchas veces nos pasa que hablamos mucho con nuestras amigas, ¿no? De lo que nos pasa. Pero creo que también, o sea, yo sé que estamos en un sitio para mujeres, pero que a veces nos pasa que nuestras parejas incluso, o sea, y que eso también termina afectándonos a nosotras, no hablan de las cosas que les preocupan con nadie, o sea, ni con sus amigos, ni con sus papás, obviamente, con nadie. Entonces, ¿por qué es importante también aconsejarle a las personas que nos rodean de ir a terapia o de, pues sí, o sea, como buscar qué es lo que está pasando? Es normal que los hombres tengan como más conflicto en hablar las cosas por el sistema patriarcal en el que vivimos, como que no es permitido, no es correcto... Hablar de lo que sienta. Hablar de lo que sienta, sí, que un hombre se sienta mal, porque pues siempre debe ser como muy fuerte, cómo se va a sentir mal, y en cambio las mujeres como las pintan o nos pintan como, pues sí, hablan de sus problemas y de sus cosas, entonces sí, es totalmente normal que eso pase. De hecho, son muy pocos los hombres que van a terapia, y que vean, o sea, yo siempre digo que de la persona como que le tenga confianza que lo diga, o sea, diga como... y en plan no como necesitas ir a terapia, porque también la forma en la que dices las cosas, pues reciben los mensajes. Pero decirle como, oye, a mí me ha ayudado mucho, conozco a tal persona, o sea, también darle como la solución, o sea, como que, como, sí, bueno, ve a terapia y a dónde o cómo, o sea, decirle como, mira, conozco a esta terapeuta que trabaja temas como los que tú traes, porque no vas, o sea, que sepa que es algo totalmente... Sí, normal. Normal, ajá. Sí, pues bueno, justo estábamos platicando antes de que empezara, como de esas señales que de pronto nos alertan, y que deberíamos como replantearnos de si estamos con el terapeuta o con el psicólogo adecuado. Justo yo le contaba a Ceci de... en una ocasión a mí me sucedió que estaba en terapia, me empecé a sentir muy incómoda y muy... pues sí, como que la psicóloga estaba intentando como traspasar ciertos límites, o sea, como en lo que yo le estaba contando, como que indagaba mucho, pero yo no me sentía cómoda, ¿no? Entonces justo, pues, ¿hasta dónde debemos permitir? ¿Qué debemos hacer cuando pasa esto? Ahí siento que lo que pasó fue que fue como muy invasiva en temas que tal vez tú todavía no querías tocar, o simplemente no querías tocar, y se tiene que respetar eso. Va a haber momentos en que sí van a haber enfrentamientos, o sea, que el terapeuta va a intentar como sacar algo que igual está como muy adentro, muy detenido, pero nunca debes esforzar a la persona a decirlo, o sea, es... tú tienes que darle toda la confianza para que esa persona pueda hablarlo, y también, sí, tú como paciente o como terapeuta estás viendo que no está viendo esa confianza, o que justo te cuesta mucho trabajo, puede ser que te cueste trabajo, porque hay personas que no lo hablan tan fácil, pero si ves que no está viendo esto, también siento que ahí hay que replantarse el seguir ahí, o no. Bueno, más preguntas. También están preguntando... bueno, hay gente que dice que fue a terapia de pareja y que le funcionó muchísimo. Ay, qué bueno. Yadira pregunta, ¿algún psicólogo que me recomiende en contactos o así? Sí, sí recomiendo. Por ejemplo, pueden ir conmigo, o hay un centro de atención psicológica en Casa Tonalá, que dan terapia todas las semanas, o sea, todo haces tu cita. ¿Eso es en Ciudad de México? Ajá, en Ciudad de México, en La Roma. Y también los lunes dan terapia gratuita, o sea, como que puedes dar algo simbólico o no. Justo están apareciendo ahora los centros de terapia gratuita. Ah, perfecto. Eso recomiendo. O si no directamente a mí pueden buscarme, yo tengo como toda una agenda de psicólogas a las que puedo recomendar ampliamente. Igual, déjanos tu, pues no sé, tu usuario de Twitter, o tu... ¿Dónde te pueden contactar? Para que... Sí. ¿Cuál es? Ah, mi usuario es Bravo. En Instagram, Twitter no uso nada. Ah, ok, Instagram. Ok, pues ahí la pueden contactar por si les interesa igual saber más. Ok, también preguntan, ¿cuál es la diferencia de ir a terapia con un psicólogo o con un psiquiatra? Ah, pues un psicólogo vas a llevar como un tratamiento, o sea, una terapia que vas a estar hablando y solucionando ese problema. El psiquiatra te va a medicar, o sea, y tampoco hay que tener miedo a eso. Claro. O sea, porque hay muchas veces como, no, no quiero medicamentos, no sé qué. Hay veces que sí, no son necesarios y te medican solo porque sí, luego uno está como todo, pues, o sea, adormilado. Pero no, hay veces que son necesarios como temas de depresión o temas de ansiedad, trastornos de la personalidad, que se necesita un medicamento porque tu cuerpo no está produciendo cosas que necesita y necesita ayuda de ese medicamento. Pero siempre, sí diría que siempre es un trabajo en coterapia, que vas con el psiquiatra y el psicólogo. Por lo general los psicólogos, los terapeutas, los, perdón, los psiquiatras solo medican pero no llevan esta parte de terapia. Hay personas que sí, que tomaron algún curso de diplomado, maestría para llevar la terapia, pero yo recomendaría que siempre fuera como, si es problemas así, psicólogo y psiquiatra. Pero también creo que un psiquiatra, digamos, calificado te va a decir, o sea, sí, toma o vas a tomar esto, pero necesitas y mira. Y ahí hay un poco de rivalidad, como que también de parte de los psicólogos tiene que haber este profesionalismo de decir, necesitas ir con un psiquiatra, yo también te voy a acompañar en esto, pero necesitamos este otro apoyo. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto cuesta ir a terapia? ¿Hay algún promedio en México? Es muy variado, muy, muy variado. O sea, puede haber desde gratuitas, que realmente no son tantas o como confiables, diría yo, pero puede ser desde 100 pesos, que hay terapeutas de 100 pesos, hasta terapeutas como de 1,500, 2,000 pesos. Por sesión. También depende mucho la zona, lo que esté enfocado. También preguntan, ¿qué opinas de los talleres? ¿Talleres de...? Talleres de ayuda. Pues ver quién lo está dando. O sea, a mí me gusta, creo que están padres, pero ver quién está impartiendo ese taller. O sea, quién es esa persona que me está diciendo eso y de qué es ese taller. Hay personas que les gusta como, pues sí, seguir algo, creencias o así, que toman esos talleres, pero eso tampoco creo que sea una solución a un problema. O sea, puedes tomar los talleres para informarte, aprender, sentirte bien en ese periodo, pero si piensas solucionar algo yendo a un taller, creo que sea muy conveniente. ¿Hay una edad específica para comenzar a ir a terapia? No, hay terapias desde bebés, que es estimulación y desarrollo, y geriatras que ven adultos mayores. Los, los, las terapias con, los tratamientos con niños, sí tienes que ver al papá, o sea, se involucran más personas, porque pues es un trabajo también que se tiene que llevar en casa, o sea, como ciertas tareas, y... Y, pero pues sí, o sea, no, no hay una edad, pueden ir cuando quieran. Ok, ahora no hay más preguntas por ahora. Ok. Pues igual, a mí me interesaba saber como, que cuando es alguien cercano, o sea, que dicen como, tengo mi mejor amiga de psicóloga, ¿no? Este, ¿qué tan recomendable o no es ir a, con alguien cercano a terapia? No, yo no lo veo nada recomendable, o sea, primero porque es ética profesional, o sea, por ejemplo, yo no puedo ver a una amiga, porque no, o sea, no está viendo como esta neutralidad, y simplemente no hay manera de ver eso. También si hay conocidos, o sea, tienes que ver lo que le vas a contar, porque puede ser, no sé, la hermana de tu amiga, que al final sí estás teniendo ese contacto y la vas a ver en su casa, pero puede ser que te esté contando que hubo violencia con los papás. Entonces, quieras o no, tú estás llegando a esa casa y ya sabes que es como, híjole, hubo aquí esto. Entonces, sí se recomienda que, o sea, por neutralidad, por las cosas que te van a contar, por confidencialidad, incluso para la persona, o sea, porque si es alguien cercano, puede ser como, ah, pero esta persona conoce a tal, tal y tal, y puede haber una conexión y puede contar. Sí, para ambos, ¿no? Porque también ni el paciente se va a sentir cómodo de contar cosas, ni el terapeuta va a tener la neutralidad, o como la comodidad de, ah. Y qué tan lejano debería ser, o no hay como, o sea, que no sea conocido para nada, o que sea así como el mismo. Pues por lo general te llegan recomendaciones, o sea, como, o de mismos pacientes, o como, ah, la hermana de mi amiga, de no sé qué, está llegando, o sea, me pasó tu contacto y tal. Yo siempre pregunto de dónde viene, porque también, pues estás como trabajando con personas y, pues hay personas malvadas, aunque no queramos. Entonces también siempre se pregunta como, cómo conseguiste mi contacto, de dónde vienes, pero sí que haya como lejanía. Claro. Pues creo que es todo, no sé si tenga, si haya más preguntas. No hay más preguntas por ahora. Ok. Pues bueno, igual repíteles tu contacto, ¿dónde te pueden encontrar? En Instagram estoy como sesbravo, y ahí, pues si necesitan, yo tengo toda una agenda de psicólogas a las que puedo recomendar los centros de atención, a los que se pueden ir, o incluso conmigo. Igual si tienen dudas y están viendo este live después, pues déjenoslas acá abajo para que las contestemos. Muchas gracias por unirse y esperamos que les haya servido, que les sea útil. Pues nos vemos. Bye. 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 Bye.